Hola, fútbol fanáticos, estamos con otros comentarios de análisis de los partidos. Esto es los comentarios de análisis. Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del encuentro, donde el 1860 Múnich perdió 2 contra 5 con el Friburgo como local, ¿no? Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del encuentro. El primer tanto del partido lo marcaba Rama a los 15 minutos de la primera parte, el empate lo ponía Freys a los 25, a los 59 Mekmedi, el delantero suizo, que tiene menos de 21 años, marcaba el 2 a 1 para el conjunto visitante, el 3 a 1 lo volvió a marcar Mekmedi, esta vez en el minuto 64. Ocotier ponía el 2 a 3 para el conjunto local, Smith marcó el 4 a 1 y el 4 a 2, perdón, y el 5 a 2 lo terminó marcando Mekmedi, esta vez en el minuto 89 dio cifra definitiva al partido, un encuentro donde el conjunto visitante fue superior y pudo haber hecho un par de goles más, pero tuvo algunas buenas tapadas el arquero Ortega Moreno del conjunto local, y jugó con algunos titulares, el Friburgo como Daria, jugó Klaus, jugó Mekmedi, que lo decíamos, después ingresó Guede, entre otros jugadores. Así que ahora vamos a repasar los goles del partido, el primer tanto para el conjunto local, o sea, Valdek-Rama, el primer gol para el conjunto local, para el 1860 Múnich, en un saque de arco que hace el arquero del Friburgo, dos cabezazos que lo delitan al delantero, de Cierne con la tierra izquierda al palo derecho del arquero del Friburgo, que es Mielitz, que estuvo flojo la respuesta del primer gol, marcaba el primer tanto el conjunto local, se iba 1 a 0 arriba, ¿no? que hasta ahí no se podía hablar de merecimientos, porque iban tan solo 15 minutos, un partido donde claramente el conjunto local armó dos líneas de 4, e intentaba salir de contra rápido para dormirlo al Friburgo, pero rápidamente, tan solo 10 minutos más tarde, Freys marcaba el tanto del empate, en un tiro libre que lo hacía el zurdo, salía muy mal el arquero, y marcaba el tanto del empate, Freys, el delantero número 35, ponía el 1 a 1, y después llegaba el tanto de Mehmedi, este delantero de Suiza, un paso atrás, recibe en la mitad del área, define con la pierna izquierda, el delantero que jugó contra Argentina, creo que lo había jugado como carrilero por la izquierda, y por la derecha jugaba Shaqiri, marcaba el 2 a 1 para el conjunto visitante, el gol de Mehmedi, después llegaba otro más de Mehmedi para poner el 3 a 1, en el minuto 64 en esta ocasión, después llegaba el gol de Okotie, pero el tercer tanto, fue en una salida por la derecha, un pase largo que para mí está inhabilitado, que es Freys, el que había marcado el primer tanto del partido, mete el centro, y Mehmedi coloca la cabeza, para poner el 3 a 1, repito, para mí estaba inhabilitado el delantero, Freys cuando rebordaba por la derecha, y metía el centro para que haga el gol Mehmedi, ponía el 3 a 1, Okotie marcaba el 3 a 2, y le brindaba la esperanza al conjunto local, el moreno, que le decía al muchacho, vamos, vamos, que por ahí lo empatamos, a sus compañeros, en un tiro de esquina, bastante elevada la pelota, muy bien metía el frentazo, el jugador del equipo local, delantero Okotie cuando lo marcaba Gunter, que es habitual seleccionado de, lo convocan siempre en la selección de Alemania, eso quise decir, después el tanto del 4 a 2, lo marcaba Schmidt, el rubio, no ha jugado por la izquierda, para mí pica inhabilitado nuevamente, Freys, mete el centro atrás, dos rebotes, le quedan al jugador del Fiburgo, abren hacia la derecha, y Schmidt se rompe el arco, al arquero, para que no tenga chance de agarrarla, se pega fuerte, al lado del pie derecho, pero bastante complicada, para que la pueda atajar, el arquero Ortega Moreno, y marcaba, el cuarto tanto, para el conjunto visitante, y el quinto llegaba, nuevamente gracias a Mc Mehdi, es una jugada que comienza, en la mitad del área, por afuera de la mitad del área, y define de zurda, al palo izquierdo del arquero, dicho esto muchachos, nos encontramos más tarde, abrazo de gol, chau. Chau.